Vale Puesto al night Vale Aquí están todos, lolvids me encanta Tengo que comprarme la figurita Está el reto del ballet Ballet enfadado Freddy's and Co Vale Yendo Fountain Freddy Aparece Random Closing your monitor ¿Quién es este tío? Nunca lo llegaremos a ver Bueno Eh Bueno Fountain Frenzy Frenzy? ¿Por qué Frenzy? No tienen los nombres, las referencias Dolls Attack, el ataque de los muñequitos Todos los muñecos del juego Electropap Bidipap Girls night Vale Aquí todos los Están todos salvo baby, eh Fijaos Girls night Aquí todos los animatóricos son chicas Hostia, Fountain Foxy es chica al final Y esta chica, bonita chica Claro, no, este es bonita, este es distinto Joder, este es otro Girls night Weird Weird Weirdos ¿Qué significa Weirdos? Ah, los raros Bueno, sí, este creo que no aparece en el juego El Electropap Este obviamente tampoco Creo que bueno, sí, como easter egg Este también como easter egg Y bueno Esta minirina Obviamente aparece, ¿no? Bueno, hay un easter egg de una minirina Que está en una lámpara Y seguramente este se puede encontrar en algún lado Sí, este creo que es un easter egg De uno que se asoma por Se asoma en una parte del juego Sin que nos dimos cuenta En algunas Dependiendo Es random todo Y esta pues aparece Creo que en el fake night En la lámpara Es posible Eh... Weirdos Top shelf ¿Vale? Top shelf Beton shelf Cupcake challenge Golden Freddy Este es el que nos tenemos que pasar Varios veces Que este no sé si me lo voy a poder pasar En todas dificultades Angry Ballet ¿Vale? Weddy Venga Fuimos un poquito el Augusto Knight Oxígeno Oh No Ya empezamos Ah, que están... Está ahí, está ahí, está ahí Como su vuelo sigue, ¿no? No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Se ha colgado el juego? ¿Se me ha quitado? ¿Qué ha pasado? 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 No me quiero poner aquí con los gustos No hay todavía Venga, chicos Nos vemos No mañana, ¿vale? Pero sí en un buen rato, ¿vale, chicos? En unas cuantas horitas Aunque para nosotros sean Como bien he dicho Ya varias veinte mil veces Tres segundos Uno, dos, tres Tres segundos